Hola amigos del TerraTV, seguramente estaréis preguntando ¿Cuál es el secreto de mi éxito? Pues son dos, mis chistes y mi mariconera Y mi mariconera Os voy a explicar cómo se lleva una mariconera con estilo Pero antes, tenéis que saber qué es lo que es una mariconera Una mariconera es esto, porque lleva un asa al lado, como esta Porque si tuviera dos asas, sería una riñonera Y si no tuviera ninguna asa, sería un neseset ¿Vale? ¿Entendéis, no? Ahora os voy a enseñar cómo se lleva en una mariconera En una mariconera cabe lo que cabe, no hay que forzarla Porque si no, ya ves Mira, por ejemplo, una llave Dentro ¿Ves? Perfecto Cierra uno Y esta ya no se cae Pero ¿y una barra de pan? ¿Una barra de pan? Pues vamos a probar, hombre No, no cabe, una barra de pan no cabe Por lo tanto, es para lo que es Bueno, ya lo habéis visto Esto es una cosa fácil, de sentido común De lógica, vamos, más que nada En la segunda parte, ya veremos cómo se lleva una mariconera Con estilo, con clase, que no es cualquier cosa No todo el mundo lo puede llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.